PICAN PICAN LOS MOSQUITOS La cumbia del mosquito la vamos a bailar La cumbia del mosquito la vamos a gozar Porque no baila tu hermano Porque no baila Miguel Porque no baila Teresa Porque no baila Don Frúculo Que le pican en el co-co-co-cumbia Ay 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 Pica me pica Pica la colita Ay 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 Réscame, réscame, réscame Música La cumbia del mosquito la vamos a gozar La cumbia del mosquito la vamos a bailar ¿Por qué no baila tu hermano? ¿Por qué no baila Miguel? ¿Por qué le pican en el pie? ¿Por qué no baila cereza? Porque le tocan la cabeza, porque no baila don procuró Porque le tocan el escu, cu, cu, cumbia Gracias por ver el video